miren vamos a preparar una jarra de agua de limón aquí está la jarra la acabamos de comprar en la tg max y aquí tenemos la bolsita de limón ya congelada ahorita la voy a sacar ya no voy a esprimir limones porque ya la tengo ahí y ahorita la vamos a empezar miren aquí estamos poniéndole agua a la jarra para ponerle azúcar ok ahorita van a ver cuánta agua le vamos a poner aquí la vamos a poner que se ponga por aquí así ok nada más y yo también voy a hacer parte de este vídeo hoy de blanca en tu cocina ok mi grama va a poner una taza de azúcar azúcar en la taza ok miren una taza de azúcar y le pusimos un poquito más de agua porque vamos a hacer mucho y ahorita le vamos a poner el limón ok si ustedes la quieren más dulce le ponen más dulce como mi nieta y si no le ponen menos ok dependiendo como ustedes quieran el agua vamos a poner una taza más de azúcar de azúcar una media taza porque quedó un poquito desabrida le vamos a poner media porque ya lo demás va a ser puro hielo ok así que ya quedó buena y ahorita le vamos a poner el hielo so allá ponemos el limón adentro y le pusimos un cuartito de limón y aquí tenemos otro poquito que estamos esperando que se desbarate y ahorita seguimos ok como está estamos probando que está deliciosa miren en esta taza roja la probamos así que vamos a probar ahorita seguimos ok miren ya está el agua lista ya nada más le vamos a poner hielo hasta aquí un poquito de hielo y ya aquí la estamos probando salió muy buena por si no alcanzo a grabarles al rato ya saben que esta es un agua de limón súper fácil deliciosa que yo ya tenía limón exprimido en el congelador así que ya no más le ponemos hielo y listo vamos a al ratito a comer y ahí les dejo este otro vídeo mi gente denle dedito para arriba compártanme suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo así quedó el agua de limonada o de limón como le llame de deditos para arriba deditos para arriba porque tengo aquí me está grabando mi nieta que es la que me está grabando ahorita ok gracias mi amor por grabarme ok hasta la próxima